Brisa fresca perfumada Eres un asplagante flor y yo amante soñador Rondando tu cercanía, anhelando hacerte mía Vengo a cantarte mi amor Desperta hermosa mujer, al son de mi suave canto Ya llega el amanecer, con su tenor alto blanco Le ruego ser complaciente, con mi pobre corazón Que por ti está latente, cantándote esta canción No podrás seguir sufriendo, si me desveña mujer Porque seguiré esperando, acabarás con mi ser Termino mi cena, clamando por tu amor No podrás ser tan ingrata, adiós mi amada flor En esta madrugada, amor de mis amores Vengo a cantar la pena, a saban de él Mientras la brisa trae, el alba ya de flores De luz y de colores, de luz y de colores Mientras la brisa trae, el alba ya de flores También las abecillas, despiertan ya en la fronda Divierte en la aurona y yucuba furajero Y tú tranquilas duermes, en tu lecho de rosas Mientras la brisa, miente de amorosa Ni vene te endui Miente de amorosa, ni vene te endui Miente de amorosa, ni vene te endui Por tus bellos ojos negros, suspira el pecho mío Y en su ansiedad te envía, esa iba moral tú Amor de lo más puro, cariño el más intenso Que nadie en este mundo, me tira bañando Que nadie en este mundo, me tira bañando Lo mucho que te quiero, hoy vengo yo a decirte Escúchate lo pido, que pesa tu amigo No dejes vida mía, que amándote me muera Por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí Por eso te lo ruego, será el cubo mi sin mí No dejes vida mía, que amándote me muera Con el mágico conjuro de esta noche plateada Cual bohemio andariego, peregrino trovador Cantaré estas estrofas para la mujer soñada Como ofrenda de cariño a la más divina flor Yo te brindo mi adorada con los trinos de las aves Suave brisa de la selva, dulce canto madrid Madrigal de mis anhelos, serenada que tú sabes Mensajera de la tilla, cual estrella boreal Un sorzal muy melodioso me secunda tiernamente Con su nota armoniosa de balada no torno Mi guitarra compañera canta ya en su cordaje El mensaje calencioso de su onda pasional Regaré yo con el llanto de mis lágrimas amargas Un sendero perfumado por las rosas del amor Como perlas de rocío estas lágrimas del alma Relicario de mis penas te lo da mi corazón Ya repican las campanas de la iglesia parroquiana Invitando a los fieles para adorar a Dios El bueno soñador aún canta en tu ventana Invocando su plegaria a la diosa de su amor Me retiro adelante porque ya despuntará Ni siquiera te levanta escuchando mi clamor Seguiré otro camino sollozante mi guitarra Compañera inseparable del bohemio trovado No. 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 Fresco, pinpollo de rosa, moliente flor anadina Mi amor, mi diosa divina, seréndona y paide De veinte cuajillas sé, mil postres dedicatorias En señal de una memoria sin morar Con la esperanza perdida y con esta mezquina suerte Me iré a buscar la muerte, con boteco a serapé Y que a tu ama y chander, en tu buliciosa orgía En el final de mi día, repucar mi seré La inocencia de mi alma no a mí la van a rencores Si no buscaron de flores, me embajerán, me meter De acera y fluiroyepe, tu corazón de deñosa Bendigo mujer hermosa, de polcuba y de taiter Un mal fingido de estrés, me otorga tu partida Como esa hoja caída, de veinturea y coja guá Andere yucuá, sin tropiezo ni porfía Pasa amorosa alegría, de veinturea y coja guá No quiero que en ningún tiempo, tu pruebe penas alguna Más seguro que saludas, tomó un botín de la piel Todo el grande de cobé, en el jardín venturoso Con tu adorado, dichoso, dupe seré, cobiaré Música Y eso ya me vende lo que me ayudo a felicitar A lo donde vengo a la mesa, no a la cuajeme Hoy me espera pujaré, tu paope o repitar De incomparable alegría, o anuncia de nacimiento Tú llegarás a este templo, como el sol de bellos días Se oye el coro del cielo, los melodiosos clarines Los ángeles y serafines, ócuras, rey sin recero Hoy me saco en este suelo, no nace otro donde ya ve O peón de esa fe, junto a los cuatro elementos Hay feliz de nacimiento, upe, viaja y te bebe Música Con los ángeles del firmamento, pego a la un atendú Toda la planta y potú, en el je de mi contento Refugio en plácido acento, el sol con sus resplandores De plateados fulgores, o destaca al oriente Ande lucero naciente, reina de todas las flores Hallar el confío lejano, o rezo a esta alegría De susurro y poesía, o monbo al mundo cristiano En el jardín soberano, o pasos tan de lo basa O pego y de yujangua, fragante y majestuosa Como mañanera rosa, a pendejo tu llera El mundo es un movimiento, oñe cambia de carrera Oñe tumba hasta la fiega, oro de nacimiento Entre el pliegue y del viento, alabanza ñajendú Te vengo alante o vuelo, de la inmensidad alejada Ande estrella temprana, tú y vagabundo y de yujo Oñe tumba hasta la fiega, oro de nacimiento Oñe tumba hasta la fiega, oro de nacimiento Oñe tumba hasta la fiega, oro de nacimiento Música ¡Gracias! 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 Esta hara y gorilé, huy a tu me hallepe en guá Ayúva que haces ya, huya ya iba de mate Borra incuseme de ej, oso pa'o ni se angata Huy a lo ñemen guá, se jegui homo bebé Ni tan mincea ni coce, a lo ñaute de mate Borra incuseme de ej, oso pa'o ni se angata O cupi se le cobe Ayúva que haces ya, huya ya iba de mate Crecó que haces ya, huya ya iba de mate De esta hara y gorilé, huy a tu me hallepe en guá Ayúva que haces ya, huya ya iba de mate Borra incuseme de ej, oso pa'o ni se angata Huy a lo ñemen guá, se jegui homo bebé Ni tan mincea ni coce, a lo ñaute de mate Borra incuseme de ej, oso pa'o ni se angata O la ñaute de mate Eko guapú se le té Baípe y colón guáre, daje sabe ni se quebe Almano y te será bebé, po' que púra pa' ver Ñante llarante la café, se zambú, se le gustó Se le cobe a un bolgué tubo, añárate tu vie, bebé Tu máguma beguaré, de cuás se cué seré ya Veneno de cuerpa, más se mua caña, huya cué Co' a mi cosia en tu, no si calcú me mete O mi cuira o ñeva, o cuérua putú O mi me maca cuarandú, a un millán, pureta cué O cocolema o gallere, esa calvo coeyú Y cambio en mi barbetú, o amomomurú O cuéruca guipú, o rajero jazapú Crencú meñá en tu, tapichá o halibó O mi cura y poro jova, o hipotáme o ferirú A todo lo pepejare, o hay crudo pura feta Si se ator o rondo que iba, o sabal o yo aiter Y ña pezamba o yo aiter, o llero que un mi cuñá Y a rendo no para nada, peguación, pues a pengué Asado caro, cada curva o sea o calve Y ya te paga en el llave, o y coputa ya Y ya no hay con baracapú, pero cruzado y pájaro Y ya no con enemón que está pecha que ña Y ya no hay con baracapú Guahoyo, Guayma y Teo, doy ay, chano está en cielo Alhambra, don yağ cerlero Cacá, agobeme Un día a ti, te pido y que, todo llero que la y púa Un día en tu mamón de Cuba, salomón de Coveque No a besa, voy a ver, un y puta cuáles están Todo ahí está, está, se sabe, pero cuáles serán No a ti, 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 a ti No a besa, voy a ver, un y puta cuáles están No a ti, 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 a ti No a ti, 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 Parece bonita puta, en muy luchas de andar, se desaperte indesarte, al llorando lo que hago, goce a recorrer. Cereza mo porcar, se corazon de aicuí, la jese y con dayu puí, de ese yorabai gotu, hangabu y ayo guitú, y ayo guere cuyo ayuy, aubese a pepandalluy, areco a canguacuí, de pucajameñeme, Cereza mo porcar, de ese sapusacame, se le puí, ni ima, vive, da igual que ningú se, se ñi que poikena ca, de apagüitú, a cuá, te ocupio, pero bebe. Música 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 Música